Por la salud de la nación no es correcto que en el país se continúe permitiendo la reelección tanto en presidente como en los demás poderes del Estado, afirma el opositor Leopoldo Gómez. Ayudaría y abonaría mucho a la democracia, porque ya saben que el que va agarrando la presidencia ya sea del país, de una institución, de un partido político o una diputación, sabe que solo va a estar por un periodo, sabe que no va a poder eternizarse en ese cargo. Tiene que hacerse por el bien de este país y eso tiene que ir en unas nuevas reformas electorales, la no reelección en nada, porque es aquí donde tiende a contaminarse después la política y crean crisis como la que estamos viviendo hoy en día. Revisamos la historia, la reelección en Nicaragua es lo que ha causado guerras, sangres, despojos de propiedades, etc. Creo que por la salud de la nación no es correcta una reelección en Nicaragua. Entre las diferentes propuestas de reformas electorales que han presentado en el país, se destaca la no reelección. Noticias 12, Darlene Tellez.